Bienvenidos a un nuevo video, nuevos rumores antes del evento de Apple del día 7 de mayo y es con respecto al iPad y al Apple Pencil. Ya sabemos que en este evento es muy probable que veamos nuevos iPad, el evento sería para eso y un nuevo Apple Pencil, aparte de algún que otro accesorio, entre ellos un Smart Keyboard que estarán presentando. Nada de esto es oficial, viene de parte de Mark Goodman, ya lo conocemos y sabemos que las cosas que dice algunas veces acierta. Así que vamos con la información. Lo primero que él ha dicho en el día de hoy es que los nuevos iPad Pro es muy probable que vengan capacitados con el procesador M4. Creíamos hasta hace muy poco que los iPad Pro vendrían con el procesador M3, pero no. En esta nueva información que él brinda, hace hincapié en que los nuevos iPad Pro vendrán con el procesador M4 y sabemos es una potencia increíble en el iPad Pro. Una de las claves de este procesador M4 en el iPad Pro sería el Neural Engine. Y esto viene para facilitar el trabajo con AI, inteligencia artificial, que Apple está muy enfocada en esto y de hecho iOS 18 tendrá una gran mejora debido a la inteligencia artificial. Y por supuesto se espera que Apple impulse mucho este iPad debido a la inteligencia artificial. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que Apple va a presentar y falta muy poquito. En cuanto al Apple Pencil, él ha dicho que contará con una retroalimentación háptica. Tendremos una especie de respuesta cuando interactuemos con la paleta de colores o cuando cambiemos de colores o funciones en el Apple Pencil. Para resumir, viene siendo como la respuesta que tenemos en el iPhone al presionar sobre una aplicación para que se despleguen las opciones, lo que antes conocíamos como el 3D Touch. Esto estaría en el Apple Pencil. También se dice que este dispositivo contará con el soporte para poder localizarlos mediante la aplicación Find My. De esta forma no perderemos el Apple Pencil. No creo que es un dispositivo que se va a perder fácilmente ya que está adherido al iPad en todo momento, pero es excelente. Muy bien que tenga soporte para que podamos localizarlos mediante la app. Nada de esto es oficial, todos son rumores, pero es muy probable que así sean las cosas. Reitera una vez más que Apple presentará un iPad Air de 12.9 pulgadas. Yo creo que es una buena opción, se los dije en el video pasado, porque si quieres una pantalla más grande no tienes que irte al iPad Pro porque quizás no necesitas tanta potencia. Así que es excelente que venga un iPad Air en una pantalla de 12.9 pulgadas. Y son estos los últimos rumores. Un poquito más de información, un añadido más a la información que les di la semana pasada y falta muy poco para el evento de Apple. El día 7 de mayo a las 10 de la mañana aquí en Miami, horario de New York, por supuesto. 7 de la mañana, horario de California, si no me equivoco. Y de salir mucha más información, pues yo les haré un próximo video. Mi objetivo es que ustedes estén actualizados y que sepan qué es lo que va a pasar o al menos intentamos predecirlo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Apoyen con un me gusta y suscríbanse que estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores. Estos son los Martech, nos vemos en un próximo video.